El entusiasmo popular por la caída de la dictadura fue el efecto desbordante. Lisboa y el resto de las ciudades portuguesas se llenaron de personas que saludaban a los soldados que ya entromba y empedían las calles. A pesar de que algunos miembros de la Dirección General de Seguridad tratan de imponer a tiros el pánico, nada puede de afrenar a los miles de personas que con enorme alegría recuperan la libertad. Una mujer entonces de 40 años, Celeste Martins Caeiro, recorre esas calles con un manojo de claveles rojos en sus manos. La tienda en la que trabaja celebraba ese día el primer aniversario de su abertura. Celeste Martins Caeiro, cumpliendo el encargo de los propietarios del negocio, ha ido a comprar los claveles con los que se quiere agasajar a las clientes. Ante el estado de las cosas, la tienda cierra sus puertas y aplaza para mejor ocasión el previsto agasajo. Llevada por la curiosidad, la vendedora no regresa a su casa. Toma el metro y se dirige hacia el shadow. Allí, en medio de la confusión, tropieza con un soldado al que en contra de sus deseos no ha vuelto a ver desde ese 25 de abril. El militar, después de explicar la situación a la emocionada mujer, se acuerda de que hace ya varias horas que no ha fumado. Yo le dije, señora, no tengo un cigarro. Yo le dije, no, yo no fumo. Y me pidió un cigarro. Si tuviese alguna cosa abierta, ¿qué quiera? Yo le dije que no, que no fumaba. Que iría a comprar si hubiese algún estanco abierto. Le pregunté desde que horas yo lo estaba y me dijeron que era de las tres o las cuatro. Le dije que lo único que tenía eran estos claveles. Y que si quería, le daba a uno. La única cosa que yo trago y daba a cualquier persona una florinha. Tondei, tirei el cravo y le dije al suave y yo lo puse en el cañón de su escopeta. Y después yo vi y fui de ahí andando, fui andando por ahí encima, ali al pé de la Igreja de los Martes, por encima, fui até al Carmo. Y dei-os todos. Dei-os todos y sentí una alegría enorme. Y sentí una alegría enorme, que ahora mismo no puedo explicar. Después, me marché a casa, vivía en la calle del Sacramento, en el trinto piso. Y le dije a mi madre, que se asomase a la ventana. Y le dije a mi madre, que se asomase a la ventana. Ves estos claveles que están aquí todos, ¿no? Ves esos claveles que están en los cañones de las escopetas. Yo fui, que lo dejaron. Cuando terminé el trabajo, me fui a la Plaza del Carmo. Nació así por casualidad, por la generosidad de una mujer y la espontaneidad de un soldado, otra de las señas de identidad, sin duda la principal, de una revolución que a partir de ese momento tiñó de rojo las calles de las ciudades portuguesas. Fortunadamente, en esta ocasión, ese color no se debió al armamiento de sangre. La revolución de los claveles fue, a pesar de su evidente calado y de su posterior repercusión interna y externa, una revolución romántica y, desde luego, generosa incluso con sus adversarios.